el fantasma errante de los que trabajamos ahí hemos visto algo o hemos sido testigos de algo o compartido historias con el resto del personal yo siempre he trabajado en la noche entonces este es más factible en la noche dicen que porque hay liberación de energías y porque coincide que en el turno de la noche fallece más este fallecen más personas dicen bueno eso según las estadísticas y pues se presta para tener pues experiencias con esto de lo paranormal exacto pero que bueno que estamos aquí para que nos empieces a contar dices que ya hace algún tiempo platicaste algo pero seguramente tienes mucho más hoy que nos vas a contar sí mira hace ya de esto 19 años estaba yo embarazada de mi primer bebé entonces te contaba yo que siempre he trabajado de noche entonces en el turno de noche pues nos son cansados son agotadores los turnos porque son de 12 horas sí y pues por el simple hecho ya de elaborar en la noche pues se presta no a que uno se se agote se canse entonces este pues para evitar ahora sí que caer en errores en diatrogenias con los pacientes y que esté el personal pues más al que lo que lo que más alcance estará uno al 100% no en la atención con ellos pues nos turnamos un ratito y uno ahora sí ahora sí que un ratito y un ratito para irnos a descansar sí no te no no te digo en qué servicio porque pues de inmediato van a identificar y este pues los pacientes se vayan a los que estén escuchando pues se vaya les vaya a dar miedo no estar ahí en las instalaciones del hospital exacto pero pues en una de esas que tenemos un lugar un aula para que nos prestaban para pues para descansarnos un ratito no fue mi turno de irnos a descansar pero en esos días había había muchísimo trabajo estaba lleno el servicio y había muchos pacientes entonces éste nos turnábamos pues nos terciábamos decimos nosotras no y pues fue mi turno de irme a descansar y este lugar donde nos acomodábamos si al momento que uno cierra la puerta tiene cortinas de esas estén plegables no sí y y pues la cerrábamos y al momento de cerrar uno la puerta queda uno en en penumbra total completamente este oscuro no no si tú si tú abres los ojos no alcanzas a ver más allá de la palma de tu mano no completamente oscuro y pues me tocó irme sola a las compañeras no les no les gustaba no nos gustaba irnos a descansar solas porque te daba miedo obviamente no pues estás en un hospital y este y completamente a oscuras pues si te daba miedo pero o era eso o era aguantarte todo el turno decíamos nosotros en ceros no sin descansar y pues ya como estaba yo embarazada y todo pues yo sí prefería irme a descansar un ratito no está estábamos este nos habíamos juntado yo creo que tres compañeras porque como era un lugar que 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 se prestaba para compartir con compañeras de otros servicios pues estábamos este recostadas la éramos tres o cinco o tres enfermeras yo creo este recostadas al fondo de esta aula no y y pues yo en ese tiempo pues tenía poco de trabajar en el hospital y no 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 me sentía yo así como que muy cansada muy este muy agotada y no me no me podía dormir entonces este pero me daba ahora sí que vergüenza con mis compañeras de que de que ellas ya estaban profundamente dormidas y yo vuelta y vuelta y vuelta en sobre la colchonetita no que nos habíamos acomodado acomodado entonces yo procuraba no moverme para no despertar las a ellas y esté en eso abren la puerta y se sentía como afuera todo el tiempo las luces están encendidas este ese se vio como entraba en la todo el como como decirte en el as de luz no por la puerta y se vio una silueta una silueta parada a la entrada de la puerta y este y como todo mundo anda buscando donde descansarse un rato mi pensamiento fue de que era uno de los médicos internos que pues pobres no andan buscando un lugar más o menos decente para irse a dormir un rato entonces nada más alcancé a ver yo la silueta no abrí por completo los ojos pues porque yo sentía sentí vergüenza no de que nos viera ahí acostadas al fondo a las a las compañeras y a mí entonces este yo nada más estaba viendo dicen que con el rabillo del ojo no con el rabillo del ojo entonces viste esta sombra si no era una sombra de hecho yo si vi que era un médico compañero este pero yo decía que era un médico interno no no se le alcanzaba no le alcancé a ver las facciones este no más bien las facciones si lo vi era perdón era un médico ya mayor este completamente de cabellera de canas y entró pero no se le veía ese andar que te digo natural del balanceo no del cuerpo cuando va este caminando sino que nada más se veía como se desplazaba adelante antes de llegar con nosotros había una mesa grande porque la utilizaban ahí como sala de juntas y tenía el que atravesar todo ese espacio para llegar a donde estábamos nosotras y lo atravesó este y se detuvo al pie de donde estábamos recostadas nadie nadie lo vio porque pues estábamos todas profundas bueno estaban ellas profundamente dormidas y yo lo vi este con el rabillo del ojo me dio vergüenza hasta moverme no porque este pues imagínate está uno aparentemente dormido y éramos puras mujeres y entre este médico y este y pues me dio pena entonces él se quedó al pie de donde estábamos nosotras camino o bueno se desplazó este y no y se nos quedó mirando a cada una de las que estábamos ahí y yo seguía sin moverme tuvo su momento ahí unos segundos y salió y cerró la bueno se cerró la puerta y se fue al día siguiente pues nos sentábamos en ese mismo lugar para platicar las incidencias y este a una de las compañeras se les ocurre preguntar y cómo les fue y yo les dije a no yo mal le digo yo la verdad no pude no 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 pegué pestaña no me pude dormir pues porque les platiqué lo que sucedió y tenemos una compañera que era bien escandalosa y dice no inventes no inventes se agarró de la silla no y se fue de espaldas y este le digo porque que te a ti que te pasó dice es que la vigilante dice que le platicó la vigilante que ella vio a una silueta salir de un hueco que está junto a los elevadores y este de ahí salió esa ese ese médico y se salió y caminó este porque había que caminar frente a la vigilante para meterse en el donde estábamos descansando y dice la vigilante que ella estaba cabeceando porque pues ya le estaba venciendo el sueño también pero tenía la mirada hacia el piso y dice que este que vio cómo pasó pasó la figura del médico con su bata blanca y todo y este y ella y para el pero pasó en silencio no y ella le le dijo este buenas noches y como él no le contestó fue que él que lo que levantó la mirada para verlo y de ahora sí que de pies a cabeza pero que no tenía pies y se metió y se metió y se metió al al aula donde estábamos nosotros y este y le decía a le decía a mi compañerita señorita ya no sé ya no se metan a descansar ahí dice este por qué dice por qué pues si es está cómodo está oscurito y todo eso dice no dice es que es que vi día este bien bien doctor que este que se metió y este se metió a donde ustedes descansan pero no tenía pies entonces pues ella se asustó y se asustó la 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 señorita la vigilante y la dejamos de ver yo creo como unos 15 días y como pues hace una misa con el personal y todo preguntábamos por ella no recuerdo su nombre que que había sido de ella y dicen que del susto que se llevó enfermo de diabetes y se incapacitó y por eso dejó de ir al al hospital y bueno ahora sí que es una de tantas historias de que se cuentan no de 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 del personal de la de las del personal de los mismos pacientes que que llegan a fallecer y y continúan como que apegados no al mundo al mundo terrenal a este le digo yo yo creo y le y ya después de eso les decía yo las compañeras que si vuelvo a ver al médico ojalá y no este yo sí lo reconocería porque pues le alcancé a ver un poco sus características no pero lo lo impactante de esto era de que le digo yo llena de que pues se desplazaba y no se le no se le veían pies y locaba literal sí sí y esa es una una historia que tengo yo este acerca de del hospital este tengo varias entonces este y que no me han sucedido concretamente a mí no esta sí fue una de las que de las que ahora sí que tuve la oportunidad de vivirla para que digan que no que no me cuente que yo este por mi propia que me por mi propia cuenta la la este la atravese así es y es que me imagino que ahí mismo también el hospital tú identificas sin que nadie te diga algún lugar que se siente más frío más extraño que te dé escalofrío así sí otro día otra noche más bien estábamos en un lugar pero no netamente tiene que ver con la oscuridad si se presta la las penumbras no para para ver para para tener este encuentros no con apariciones pero en una ocasión pues le digo yo uno anda buscando donde resguardarse un ratito para estirar las piernas por lo menos estamos bien amontonadas en un este cubículo con plena luz y todo eso este pero pues ahí lo importante era estirar las piernas no y pues éramos varias pongamos como cuatro pero en un lugar bien reducido bien amontonadas que no te podías ni girar para un lado para otro entonces este así como te acostabas así te levantabas no y hacía mucho calor y este estábamos hasta bueno yo estaba hasta sudando y de repente empieza a bajar la temperatura pero de una manera así bien drástica como si fuera ahorita temperatura de invierno así empezó a bajar la temperatura y de verdad les juro que se veía hasta las compañeras yo porque me asomaba me asomé a verlas y ellas habían sentido el cambio de temperatura pero pues siempre coincide que yo no soy la única despierta este o porque esa manera personal no es de la las las volteadas y se veía su respiración hacia el vaporcito como lo lanzábamos cada una de que bajó muchísimo la temperatura entonces pues a mí me dio miedo no porque pues cuenta no que cuando baja la temperatura es porque hay alguna presencia de manifestación sí sí exacto este nacho y pues me dio miedo y mejor apreté los ojos y dije prefiero este a lo mejor escuchar algo no sé que concretamente ver alguna algún tipo de aparición porque pues eso sí yo creo que sí que te daría así como que más más favor no llegará llegar a ver algo si así es y en la casa también bueno yo vivo acá en san vicente como tú lo habías dicho y pues las unidades habitacionales son nuevas pero bueno eran nuevas hace 20 años y estaban desocupadas casi de éramos como que un vecino una una familia y luego como a las 10 casas otra y así tienes que bien dispersas las familias que estábamos nada los que teníamos la necesidad de ocupar las casas pues las ocupábamos y a determinada hora de la noche como a las 11 de la noche se escuchaban este pisadas por la por la por la este por el asfalto pero pisadas fuertes de como de una mujer en tacones así como que cuando entran a una oficina las chicas que llevan tacones altos como se escuchan las pisadas así se escuchaba y todas las noches no fallaba y este mi esposo y yo decíamos que era la la estelata conuda o la la de los tacones creo que le le apodábamos en ese tiempo y y pues no nos creían o no que este debe ser alguien y eso no nos asomamos y no era nadie no veíamos caminar a nadie sólo se escuchaba entonces es una de esas viene de visita mi mamá a la casa y este y se queda a dormir con nosotros pero pues estábamos en la sobremesa y esté platicando o pues cosas novedades de la familia y etcétera no sí y en eso se empiezan a escuchar los tacones otra vez otra vez pero está pero en esta ocasión este dieron la vuelta hacia donde estamos está nuestra vivienda y este y se seguían escuchando y se detuvieron justo en la puerta en la puerta en la puerta en la entrada de nuestra de nuestra casa y le dijo mi esposo a mi mamá dice llave suegra le decimos le decíamos que venía la de los tacones y usted no nos creía dice hay si un dice este dice sí pero sabes que no abras la puerta dice este no nosotros no bueno yo era ignorante de esto que dicen que si tocan la puerta y eso no hay que abrir pero por el simple miedo de que de que se de que era pues algo o alguien que que no 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 alcanzábamos a ver nosotros pues no no nos dábamos o no nos dimos ahora sí que el valor para para abrir la puerta más que en esos días no teníamos protecciones de este debe de herrería y esta era la sola entrada no y este y te vuelvo a repetir la casa casi sola sin vecinos y eso pues si nos daba este miedo si perdone que me adelanté a contarles de esta otra historia no estamos pero les digo eso eso lo hemos vivido la he vivido a este a manera te vuelvo a repetir este más personal y de que de que no me cuenten si quieres para otra ocasión o mañana mismo este te puedo cuando se les dispongan pues te puedo contar otras historias porque te vuelvo a repetir en el hospital se cuentan se manejan muchas historias que ya está dentro de poco van a pasar a ser este como que leyendas no así es claro que sí te vamos a volver a marcar porque nos encanta escuchar este tipo de experiencias y en los hospitales imagínate qué tétrico ahí donde la vida y la muerte están en juego y que todos los que participan de ustedes del lado médico pero también los pacientes nos han contado situaciones extrañas que suceden en estos sitios este la verdad este no sé si fueron por motivos que yo hice antes o unas figuras que me regalaron pero lo que me pasaba es de que en cierta ocasión en las sueños con una mujer y los sueños empezaron a ser este muy frecuentes pero ahora cuando como relaciones no se diga sucubos oye aquí antes de avanzar en tu relato cuando dices por situaciones que yo hice antes practicaste alguna situación del ocultismo ocultismo este cuando era más chico me llamaba la atención digamos lo de la magia obviamente sin conocimiento y leía libros pues así pero bueno realmente nunca hice hice nada pero no sé si tiene que ver eso y bueno con todo respeto para los de los que escuchan este bueno me regalaron unas figuras de la santa muerte y unas personas me dijeron que igual fue por eso no sé creo que realmente nunca les puse nada lo regalaron yo me abrazé como sadorno por así decirlo cuántos días en ese tiempo tenía 20 años más o menos así de hecho se fuese como 11 años si no me equivoco y coincide con la época que te regalaron las figuras o que leías los libros en esa misma época sucedió exactamente pero bueno lo que pasa es que empecé a tener uno de los sueños ya muy frecuentes y que pues ya no es normal y también soñar con la misma mujer y este pero lo que pasa que en las las mañanas cuando despertaba pues ahora sí con la pena este pues ahora sí que amanecía con mi ropa manchada de direcciones no se lo pueda decir y este ya es con la pena pues tuve que comentar a mi mamá sabes que amap está pasando algo así pero no sé si sea normal no sé y cuando estamos lo estaba comentando con mis padres pues mi papá comenta que él lleva varias veces pero en el transcurso del día cuando él descansaba después de su jornada de trabajo este que alguien lo besaba cuando estaba descansando se sentía como lo besaban o le jalaban los pies entonces éste nos dijimos pues igual esto no es normal pero bueno ya con una vecina se hicieron una limpia y bueno se separó como una semana por así decirlo sin haber tenido otra vez el sueño una sensación igual pero lo más extraño que ya después este porque señala la mujer pero ya como como explicó este pues yo bueno en el sueño yo le decía que yo no quería y la esta persona bueno la chica era muy finita de la de tres blanca pero negro negro o igual negros y cuando digo que no se es que puse sentido larga pesada y después no pues no pero tener los sueños pero ya igual en el transcurso cuando no estaban mis papás de que salió no sé hacer sus compras o o tenían que ser otro labio me quedaba solo en la casa este hubo sentía como alguien me tocaba pero yo estando despierto hasta el punto de que bueno no 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 persiguen ni olores fétidos nada de eso pero lo único que es si le puedo decir es que el ambiente se sentía muy frío después de eso me empezó a sentir como pues no mal simplemente así como cansado si esté agotado este ya no estaba riendo bien en la escuela entonces este más ya venimos de hecho aquí al estado de morelos porque en ese tiempo vivíamos en el estado de méxico y ya esté aquí nos estuvimos con una señora que es curandera y a la señora bueno pues me comentó igual si se había hecho algo como lo que usted me comenta de si dice cultismo o algo así yo le comento pues que no además es que usted leía unos libros pero pues no sé si tenía que ver eso o las figuras que me regalaron y ya me dijo la señora mira pues puede ser las figuras porque igual pues es una bueno muchos tienen adoración muchos son creyentes igual y como tú la tienes igual tú no le prendes una vela cosas así una situación que al principio se vuelve intimidante pero después ya pasa a otro tono y fíjate qué bueno que tuviste la confianza de hablarlo con tus papás y ahí es en familia cuando entonces también tu papá refiere hoy a mí me está pasando esto una situación pero tu papá no había leído nada pero estaba presente ahí estas figuras que se los atribuyeron a ello ahora lo importante es que se cambiaron de casa y ya no ocurrió este no de hecho bueno de hecho apenas nos volvamos de casa de hecho apenas sí de hecho bueno eso va llevando sueños que tienen de estado de méxico y llevó seis meses de hecho ya en el estado de méxico ya rentábamos pero eso sería ya yo la tiempo que continuamos allá este pues ya no este pasó nada pero de la colombia con la que fui bueno me dijo que de los libros y los tenía pues que los tirara y de las figuras que las regalara o algo así porque pues igual no era bueno tirarlas y más que nada yo creo que se me dije pues por respeto no digo últimas así se puede ser una figura de otra cosa pues si yo no creo algo así no yo creo que no es correcto tirarlas o romper las cosas y entonces se las decidí regalar a una amiga que bueno ellos son creyentes de la santa muerte y bueno y mi amiga y su mamá me comentaron que las figuras estaban muy cargadas bueno no se quise referir a que estaban cargadas pero si me comentó que igual y hola es la figura de las que usaban para hacer trabajos o alguien estaba haciendo algo y las figuras me estaban protegiendo pero pues igual no sé si tiene que ver con los sueños que yo empezaba a tener y luego después bueno lo más fue de que pues ya que no soñara despiertamente siente como alguien me tocaba y amanecer con con rasguños uno que otro moretón esto ya es como tú lo mencionaste al principio un ataque de un sucubo un demonio que ataca para absorber esta sangre o la energía vital del hombre y nada más en tu casa por ejemplo les ocurría a tu papá y a ti a tu mamá no de hecho mi papá sólo comentó hasta que yo hice el comentario bueno yo dije no opción es normal y aportando en lo que está empezando a comentar eso que ya llevaban también días que pero en el transcurso del día cuando él descansaba dice que nada más cuando estaba consiguiendo el sueño sentía que lo besaba así como que de la mía en la cara o le jalaban los pies sí ya es cuando nos muestra comentar entonces fue cuando empezamos a hacer nada bueno venimos hasta acá de estado de modelos con una conocida que es con la de la o una conjunción de todo mi amigo probablemente esas figuras ya estaban trabajadas como se suele decir verdad que las ocupan para rituales o antes de dártelas las ritualizaron para que tuviesen alguna fuerza algún efecto y por eso es que hubo ese tipo de manifestaciones todo es posible mi amigo la verdad es que no podemos descartar nada más aclárame una cosa entonces esa ocasión en que tú estando dentro de tu sueño encaraste a esa mujer entre comillas que estaba contigo en el sueño cuando tú la encaraste y le dijiste sabes que no ya basta esa fue la última vez que tuviste este ataque de su cubo este bueno ya después este la verdad sí sí fue un lazo de tiempo pero no muy largo como un mes podría decirse sí que tuvo el sueño pero ya se me presentó este es una mujer en el sueño este diciéndome que pues ya se iba que porque bueno me iba a entender por lo que había hecho de mi limpio pero bueno eso no sé si sea normal bueno si lo soñé y pero ya se me presentó diferente de hecho la la mujer ya era como como le explico este pues las piernas las tenía así como peludas y los pies pues igual peludos pero pues no eran así como es un pie normal o sea ya era una figura ya muy grotesca exactamente y yo estaba más que trataba de despertar pues no podía pero ya fue la única vez ya de ella nunca volvió a pasar otra cosa menos mal mi estimado cesar menos mal que ya ocurrió eso que saliste de ese pues esa etapa en tu vida y que queda como una anécdota no tal vez para cuando sea el momento lo comentes con tus hijos o qué sé yo pues sí sí la verdad es de que todas las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida nos debe servir para transmitir ese conocimiento no sino de qué sirve que tengamos experiencias si no las compartimos sí de hecho no le quería llamar pero me daba penita de hecho estoy medio nervioso no hombre estuvo muy bien y ya sabes que no pasa nada estamos entre amigos y pues te agradecemos bastante que nos hayas narrado esto que ocurrió que para algunos les hubiese dado pena tal vez aunque sabemos que son hechos que ocurren y que esos demonios lascivos llamados íncubos y sucubos si se hacen presente en la vida de muchas personas lo que toca ahora es una situación este el trabajo como velador ya por el año de 1990 acá en la alcaldía de guajimalpa muy cerca del yaqui esté ahí él llegó a trabajar en una en una construcción en una obra apenas estaba iniciando la obra entonces el encargado de esa obra es que le comisionó a mi papá que fuera es que estuviera y como velador si me comenta el que cuando llegó se empezó a empezar a convivir ahí con las personas que estaban y este aparte de él había otros dos veladores ahí y este al llegar a platicar con ellos y bueno se dio cuenta que no duraban más de tres días una semana se iban y no no sabían por qué hasta que pues con alguno que si logró platicar le dijo que que esté pues que hay días sería este algo inexplicable algo que les espantaba ellos porque se supone que por las noches cuidaban toda la herramienta con el que hacían los trabajos en el día y éste es que se la vivían se las escondían y y se dio ya presente ya no está al sobrenatural lo que pasaba sí pero mi papá no le tomó en cuenta esas situaciones este como otro velador decía que no lo dejaban dormir que siempre lo espantaban que esté y pues así éste eran esas situaciones no las que él empezó a vivir en el transcurso de 15 días 20 días que estuvo ahí que cada rato cambiaban sus compañeros veladores y bueno entonces a mi papá lo que le sucedió fue lo siguiente él cuando empezó a trabajar bueno ya con el tiempo así que fue trabajando este el encargado de la obra le dijo que él se consiguiera su pareja no de trabajo para que estuvieran 24 horas uno cuidando y 24 horas el otro no así entonces dice que le le comentó un primo tenía buena relación y este y pues así este empezaron a trabajar juntos no entonces pues desafortunadamente este primo en uno de los días que no no le tocó trabajar a trabajar a él este pues falleció falleció cuando mi papá estaba en su turno de trabajo sí no no supo tu papá que había fallecido así mi papá en ese momento no sabía que él estaba en el trabajo entonces bueno casualmente el día que falleció este primo le tocaba hacerle hacerle el relevo a mi papá entonces dice mi papá que él ya dice ya lo que ya se conocía muy bien y dice que él tenía la característica que siempre cuando llegaba ya hacerle el relevo este llegaba pisando muy fuerte con sus pisadas así muy fuertes de hacer porque se usaba unas botas dice y se escuchaba muy fuerte sus pisadas entonces sería en la noche dice que cuando ya era casi la hora del relevo que llegó y que escuchó esos pasos entonces este dice que mi papá estaba dentro de la bodega con la puerta cerrada entonces escuchó los pasos y es y llegaron y tocaron la puerta entonces mi papá pensó allá llegó este 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 primo no a relevarme dice que cuando abrió la puerta pues no había nadie y entonces se quedó sorprendido así se quedó entonces ya cuando él decidió regresarse y no no llegó el relevo no el primo este entonces dice que ya cuando llegó bueno aquí a la casa pues ya se enteró no por por parte de mi mamá que pues que había fallecido el primo que había pasado porque no se sorprendió porque había fallido así exacto le dice no entonces bueno en ese momento mi papá no pensó nada y que fueron al velorio y todo el rollo pero dice que ya pues que en el transcurso de la noche que se quedó pensando y pues sí que ese caso que lo mejor se fue a despedir de él no como ha sucedido no o han contado varios no algún caso así no de que llegan a despedirse si exacto y posteriormente dice que se bueno ya se consiguió otra persona que era su relevo y igual duró trabajando como un mes y dice que de repente igual ya no regresó a trabajar esa ese relevo que tenía ahí en el trabajo y le preguntó bueno dice ya al pasar de los días ya lo encontré ya por acá por donde vivíamos dice ya le pregunté qué pasó este amigo porque ya no fuiste a trabajar dice no dice es que qué crees que me pasó dice el otro día dice uno de los días que estaba velando ahí en la noche este igual llegó alguien y tocó la puerta dice pero me asomé dice salí dice no había nadie dice pero saqué la lámpara dice y de repente dice ahí que alumbró hacia adelante dice y había una pierna dice cortada dice ahí tirada si dice y no dice lo que hice fue mejor me encerré dice ya no ya desde ahí ya no regresé a trabajar entonces como que ese tipo de situaciones era lo que le sucedía a mi papá y a las y a sus relevos que tenía ahí en el trabajo y ya para comentarme lo más fuerte que le pasó a él dice que en una ocasión de hecho yo me acuerdo porque de niño llegué a ir a su trabajo con él y me llegué a quedar ahí tenía su bodega y tenía una ventanita abatible de madera que era la que por las noches digamos se encerraba y nada más la abría para asomarse a ver que si se escuchaba algún ruido o algo entonces esa ventanita por el interior la atoraba con un cordón y dice que en alguna ocasión dice que él ya acomodó este puso ahí un tripla y ahí se acostaba y ya nada más abría la ventanita y se asomaba no veía nada la cerraba y se dormía y dice que en una ocasión estaba viendo él tenía una televisión de aquellas pequeñitas de esas portátiles estaba viendo un programa de televisión tenía la luz prendida y dice que ya serían como las 12 una de la mañana y de repente dice así increíble que parezca dice que vio como el el cordón empezó a a desanudarse así en darse vuelta empezó solito dice el cordón a desanudar se abrió la ventanita dice y que entró una mano una mano ajá sí dice que una mano y que dice que lo agarró del cuello a mi papá entonces mi papá dice que se quedó así muy asustado o sea no era algo normal porque no se escuchó que llegara nadie yo no abrí la ventana no había aire no había aire el cordón solito dice por dentro se empezó así a la desanudar y de repente dice que entró el brazo dice el brazo y la mano fue el que lo agarró del del cuello entonces mi papá dice que es muy te dijo si era de como tipo humano o de una bestia o cómo era este brazo no dice que nada más era bueno la sería el brazo de una persona normal pero que si con su mano bueno este yo me imagino que si era algo grande la mano porque pues dice que le alcanzó a o más bien le apretó todo su cuello de mi papá lo tenía así digamos sometido y que en eso dice mi papá con miedo dice que lo único que dijo así dice en voz alta yo no te debo nada ni tú me debes nada esas fueron las únicas palabras que dijo mi papá temeroso pero seguro dice que en ese momento esa mano dice me soltó y si la mano pues se fue saliendo así poco a poco hacia afuera y dice que ya la ventanita se quedó papaloteando en ese momento ya dice que bueno lo que tú me comentabas regresó así el aire la ventanita empezó así a papalotear dice y en ese momento él dice que rápidamente se levantó dice sacó este creo que tenía un garrote algo así dice abrió la puerta salió dice no no había nadie dice ese fue una situación así muy fuerte dice porque a él fue cuando sí ya personalmente le sucedió alguna de ese tipo de situaciones que veían sombras en la noche veían que alguien caminaba les tocaban la puerta le digo al otro compañero que dice que vio una pierna destazada ahí pues no no había explicación entonces bueno ya este ya para esta situación se la comentó a su mamá o sea mi abuelita y le dijo que pues que prendiera una veladora y una imagen dice y que le dedicara pues unos regresos y que ella a su vez iba a solicitar en la misa un pedimiento dice pues a lo mejor no sabía a quién dice porque no no sabíamos quién era la persona dice pero ya este que con eso en base a las veladoras que ya empezó a poner él y y este y una imagen puso ahí una imagen de un Cristo y y siempre hacía sus oraciones dice que ya con eso a él ya jamás le le volvió a suceder nada y eso fue lo más ahora sí que ese es el relato que le sucedió a a mi papá cuando trabajó de veladora ya por los años 90 allá en la alcaldía Guajimanta oye y siguió trabajando en este lugar después de lo ocurrido o se cambió sí sí no 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 dice por eso este me comentaba él que ya después de a raíz de poner una imagen y ponerle siempre una veladora y hacer una oración diario bueno no diario digamos en el turno que le tocaba a él ya este a él personalmente dice a mí ya no me volvió a pasar nada este también dice que ya su la pareja o el que le hacía el relevo dice que también ya ya este ahora sí que ya duró más ¿no? y ya este siguió siguieron trabajando con más tranquilidad lo único que sí ahorita perdón estaba mintiendo era que sí llegó a platicar ahí con un un señor que vivía enfrente tenía su casa enfrente de esa obra donde estaban ellos y que sí le comentó que que ahí antes de de iniciar esa obra había una casa y que el dueño había había fallecido ahí pero que no sabía la los motivos ni la ni nada ¿no? eso fue lo único que le llegaron a comentar y ya este porque le y que el señor le hizo el comentario a mi papá usted dice es el único que he visto yo dice que ha durado más tiempo trabajando ahí dice como velador dice porque llegan muchos veladores dice y te van dice porque no no duran dice y ya fue cuando platicó un poco acerca del tema con mi papá ¿no? que que los espantaban y que ahí espantaban y que por eso le le comentó ¿no? que ahí había fallecido el un señor ahí el dueño de la casa pero que no nunca supieron ¿no? el motivo pues él fue de los que aguantó más ¿eh? porque algunos otros dijeron no sabes que yo me cambio de trabajo esto no es para mí exactamente eso fue lo que pasó este este llena y Nacho muy bien amigo gracias por compartirlo y algo que tu papi les contó a la familia y todos se quedaron sorprendidos pero él no sé si antes de que le ocurriera esto creía en lo sobrenatural pues fíjense que no este él hasta la fecha dice que no pero bueno ya con esto en este caso de experiencias como velador que les comenté que él como es de Puebla que se les apareció el charro negro que tuvo una experiencia con un que conoció un señor que era Nahual y así ese tipo de cosas y experiencias este yo deduzco yo personalmente deduzco que no es que a lo mejor no crea sino que él prefiere mirar el tema porque no no les gusta hablar de eso ajá sí este sí definitivamente él se ve que no pero digo se hace la plática muy amena cuando yo le empiezo a preguntar y ya este digamos que como que lo entrevisto ¿no? bien a ver qué pasó y por qué y es muy agradable ¿no? este platicar con él de ese tema sí por la manera de contarlo como él lo vivió así es así es lo tiene así más detallado y bueno un día de estos debías de invitar a tu papi a que venga con nosotros órale aquí tenemos a Jorge Rendón ¿estás ahí amigo? sí buenas noches hola brother bienvenido qué bueno que te animaste a contarnos en vivo y a todo color oye luego ya de la ubicación de la zona arqueológica ándale es muy conocida a ver mira hay una colonia que se llama Santa Cruz por ahí es el acceso también sí te da todo para arriba hay muchos letreros para acceder a la zona sí ustedes ven ustedes pueden llegar ven como si fueran unas colonias así ya urbanizadas ya y este ahí pueden ver los letreros pero ya para ya cuando llegas ya es un cerro pues ya este ya más este ¿cómo se dice? más remoto más más alejado de lo que son las casas y todo eso sí ya pues ya para ya para respetar lo que es la zona arqueológica oh muy bien sí hay piedras hay varias piedras talladas ajá oye amigo yo ya he visitado el lugar y si es una zona protegida por el INA o no pues sí por todo o sea ya han querido o sea ya ves que siempre pues hay hay ejidatarios como los cerros de ejidatarios sí pues ya ahora sí que más que nada ya pues ya ya está protegida pues de todo eso de invasiones y todo eso sí 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 es importante y este sí de hecho ya sean ya sean este como se dice ya se han hecho hallazgos de zonas así donde hay como ya les comentaba ese día del veladero ajá de ese poblado hay lugares que son como puede decirse que ya son sitios ya son sitios arqueológicos ya son como se dice este de patrimonio patrimonio nacional o sea patrimonio cultural sí sí muy bien como el fuerte de San Diego ya veo el fuerte de San Diego ajá también este ahí se cuentan muchas cosas pues de que también se oyen este gritos y exacto o sea pues igual cosas cosas de sobrenaturales pues ah ok oye amigo como en la quebrada sí dime y qué tan lejano está de el puerto de Acapulco la la zona arqueológica sí no está 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 así para el acceso es en la zona urbana este mira entras pasas pasas una hay una hay una carretera que si le dicen la carretera de la zona de hospitales ajá ustedes van a acceder por una por una por la carretera de la de la colonia y pasa lo que es la cima la cima de Acapulco pues sí la colonia la cima van derecho 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 ya van a llegar donde dicen la y viega ok ajá ese es el extremo ese es el extremo alto se puede decir de Acapulco sí porque está el extremo bajo lo que es la colonia garita ajá para llegar al centro del puerto de Acapulco ok lo que es el centro pero ustedes van a dar por el extremo de arriba ajá no es hacia la zona de es la zona alta ok si si ajá y ya este se va a decir por la zona de hospitales es más adelante de la zona de hospitales este encuentra la colonia Santa Cruz muy bien para llegar a Palma para llegar a la colonia Palma Sola ok ya la zona arqueológica es más hasta arriba de la colonia Palma Sola ¿cómo dices que se llama esa zona? ¿cómo le le conocen ahí? Palma Sola ¿así se llama la zona arqueológica? si así se llama la zona arqueológica si la zona arqueológica de la colonia Palma Sola pero está hasta arriba de la colonia Palma Sola bien ok ya entendimos muy bien pues vamos a ir a visitar si así van allá así como cuando van a visitar las pirámides de allá es así muy bien este hay muchas piedras talladas y este cuenta pues esa leyenda de en esa hay una piedra donde se escuchan gritos a veces está así este cuando no hay mucha mucha gente así porque hay hay unas visitas guiadas y pues como andan con su altavoz y ya yendo miren así estas piedras están talladas así o a veces pues además van así este a visitar pues si los que o sea los que llegan como se dice por iniciativa pues a visitar la zona claro pero antes había antes había visitas guiadas pero como empezó lo de la pandemia se suspendieron se suspendieron por un tempecito tal quien sabe ya no ya no ha ido muy bien pues vamos a buscar ese ese sitio amigo la verdad no lo conocía yo nunca había escuchado hablar de él y fíjate nada más cuando hemos visitado Acapulco y ni siquiera tenemos idea de que existe esa zona arqueológica por lo menos su servidor lo desconocía yo te agradezco mucho esta información porque pues nos despiertas gran curiosidad en saber de qué se trata quiénes fueron los que hicieron esas figuras esos tallados quiénes fueron los que se pues vivieron ahí no qué cultura cuál fue la cultura que ahí se se estableció pues mira Nacho este para cómo te explico hay hay unos poblados de aquí de Costa Chica sí en donde han a donde han hecho hallazgos así de donde encuentran figuritas ajá figuras así este o fragmentos de piezas de bollas de barro así figuritas así de sí sí no no sé no sé qué cultura haya estado haya estado establecida aquí en en Guerrero no 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 se sabe no ok nada más aquí casi lo que la cultura de aquí que se habla en Guerrero es lo de las máscaras lo de los jaguares ajá lo de los este chilén chinelos así es los este los tlacololeros o sea este lo que empezaron con lo de lo de los cultivos y todo eso sí mi amigo a trabajar pues la tierra el cultivo sí ajá las primeras este civilizaciones las primeras culturas porque si se han hallado este se han hallado como se puede decir este así pues figuras de barro esos empoblados como por ejemplo no sé si se ha escuchado poblado de tres palos ajá Santa Cruz ok hay un poblado que se llama Santa Cruz en donde cuentan dicen que hallaron habían encontrado como una especie de pirámide ajá pero por lo mismo del como se dice de que los que quieren expropiar los terrenos así pues ahora sí que como se dice tapan ocultan el hallazgo pues para no perder la expropiación pues de la propiedad sí 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 ok amigo entonces ya sabemos que al ir a Acapulco también tenemos que visitar esta zona arqueológica Palma Sola así es ubicada al pie de una montaña y ahí todo lo que encierra a través de estas piedras que seguramente han sido estudiadas por el INA así es sí ¿cómo está eso? hay una colonia que se llama Arroyo Seco en Acapulco sí en esa época como del año 88 89 se estaba apenas formando se estaba colonizando a ver espérame se estaba colonizando dices ¿no? sí se estaba colonizando perdón ajá se estaba colonizando pues con la gente que empezó a llegar pues empezó a hacer casas modestas así de madera con lámina ajá ajá este y pues todavía había pues vegetación así fauna de lo que se puede decir que había un común una laguna un pantano sí y ya colindante a un río y había huertas de palma y todo eso sí huertas de mango pero conforme fue avanzando la colonización pues se va y este ocurre que hay entre los que llegaron a colonizar hay un matrimonio un matrimonio joven sí de unos escasos 20 años pues en esa época pues que los matrimonios jóvenes todavía sí sí y este tenían dos niñas sí tenían dos niñas una una mayorcita de cinco años y la menor pues unos dos o tres años ajá y cerca de ahí pues este estaban los los pocos vecinos que iban llegando ahí y este el joven el padre de familia joven pues él se iba a buscar el sustento la joven madre se quedaba a atender a las niñas el aseo de la casa todo ya cuando el papá el padre de familia pues joven llega y ya llegaba y estaba todo limpio aseado ya las niñas también aseada como debe de ser pues así la madre de familia y este así ya poco después la joven la joven madre empezó a quejarse de de un de dolores en el estómago así dolores muy fuertes así si y en la noche no podía dormir ella y este y el esposo le decía si quieres vamos al doctor no pero ahorita es muy noche y pues y el lugar no se ve muy así muy confiable pues para salir de esa hora nos volvamos temprano y este no ya sea el otro día no sé ya me siento más o menos mejor este no te preocupes vete a trabajar para que no te para que no pierdas el día y así a ver yo me hago yo me preparo algo a ver me compro algo una medicina o sea automedicarse pues si y ya después el dolor ya fue más se le fue le fue aumentando se le fue haciendo más crónico ya más ya pues ya no no aguantaba más después del dolor el chiste que la chica se empezó a poner más mal más mal dado que pues la hospitalizaron y ya estén ya como se atendió muy se la atendieron se atendió muy tarde pues la chica falleció y el pues el el joven padre pues quedó quedó viudo viudo si viudo y las niñas huérfanas de madre si y el pues está el el padre pues este como se dice este o sea lo obvio pues puso a llorar si y pues igual se tuvo que resignar por salir adelante con sus hijas correcto si nada más que el problema pues ya no había quien las atendiera ya no tenían ya no tenían ahí otros familiares cerca solamente los vecinos que pues los apoyaron si ya se llevó pues ya te enterraron a la enterraron a la a la joven madre si y pues con todo el dolor de su corazón pues tenía que salir a trabajar claro a las niñas solas tiene que dejar a las niñas solas y este pero los vecinos le decían no te preocupes este tú este tú vete a trabajar si pendiente nosotros la cuidamos si pero igual yo la voy a yo voy a dejar la puerta que se cerraba con candado no pero no es que yo yo le ya les dejé preparado de comer pero la niña de 5 años como se iba a poder preparar o sea a calentar la comida si no estaban muy chiquitas todavía estaban muy chiquitas híjole y ellos los vecinos ellos le decían mira deja deja abierto nosotros las cuidamos no pero es que el joven pues estaba desconfiado claro ajá desconfiaba pues son mujeres son niñas no falta quien algún algún vival así así es pues las niñas este lloraban o sea pues igual la más pequeña pues lloraba por su mamá la extrañada pues ya no ya no estaba ahora si que el calor materno pues que las atendiera que las peinara si que las atendiera y pues la casa ya estaba pues pero así que o sea pues como se dice desatendida si se notaba la ausencia de la mami no si y ya la tarde cuando el joven llegaba cuando el padre llegaba le decía le decía a la vecina oye no seas así no seas renuente mira tus hijas lloran todo el día y lloran por su mamá si pero pues que puedo hacer no pero pues si quieres pues nosotros te ayudamos mira aquí pues no nadie no se va a propasar ni nada sabe que les damos de comer y no no si ya les voy a hacer de comer ok bueno así pues transcurrieron pues transcurrieron unos días igual hacía la misma la rutina la misma rutina las dejaban cerradas y les dejaban algo de preparados de comer si ya este después ya había cambiado todo este después ya no se oían llantos después ya se oían así la risita de las niñas ajá ya se oían así como que andaban jugando andaban alegres si como que si alguien estuviera ahí con ellas y los vecinos se extrañaron así bueno aquí viene pues ya lo ya ahora sí que lo sobra natural ah bien cuando el joven padre llega a su casa llega a la casa y abre la puerta encuentra la casa este total ya esté limpia y las niñas pues ya esté arreglada peinada ya atendida y este el joven y el el padre le pregunta a la más pequeña dice quien las arregló quien las quien arregló todo o sea como no dice mi mamá nos vino nos vino a peinar nos vino a arreglar y vino a limpiar la casa mi mamá no no como crees como va a ser eso no y sale pues enojado hizo uno de los vecinos hoyos quien fue como se metieron y no para nada nosotros no hemos ido dice nosotros tú dejaste la puerta con un candado y te llevaste la llave si bueno si 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 te estamos oyendo mi amigo no se oye este y es este no para nada o sea no pero es que las niñas están arregladas que tí y le preguntó y le scenarios a su hija a la mayorcita dime quién dime dime la verdad mi mamá mi mamá vino y nos arregló limpió la casa será posible pues luego no pero como crees hija se puso a llorar pues no quiso creer y el vecino le platicaba pues que en el transcurso de días de que las niñas se reían a ver, a ver, a ver, espérame, que las niñas, ¿qué es? estaban felices, como así, riéndose felices, pues como que si allí estuviera todavía la presencia de la madre ajá, y pues él cuando llegó a la casa encontró todo todo limpio, las niñas peinadas arregladas, ajá y la niña le decía que había sido su mamá, si no, se fue mi mamá mi mamá vino y después ahí se quedó como un choco si, mi amigo luego les voy a decir que, o sea, la persona que me platicó eso, bueno la persona que me platicó eso fue mi cuñado, la esposa de mi hermano wow, amigo wey, pues que interesante esto quiere decir que entonces las niñas todavía están por ahí, o tal vez ya crecieron ¿verdad? ya, ya, inclusive pudieran ser adultas si, me imagino si, pues si, este, de hecho como, esa colonia de Río Seco está casi cerca de la colonia donde yo vivía antes ajá y nosotros íbamos a un lugar que le decían que le decían el horno de ladrillos ok y por ahí estaba ubicada la colonia donde sucedió eso porque cuando yo iba a la primaria esa historia, ese rumor se corrió en todo lo que es de ahí de esa sí esa parte de ok fue una historia muy conocida ¿no? sí y muy conmovedora por supuesto porque el amor de una madre pues rebasó inclusive la barrera de la muerte se quedó con el pendiente de sus pequeñas eso quiere decir que entonces tal vez cuando falleció ella se fue intranquila porque sabía que dejaba a sus niñas chiquitas a sus niñas bien pequeñas o sea de hecho mi cuñada cuando nos contaba nos contó esa historia ella estaba llorando mi cuñada mi cuñada pues a veces ella pues igual es sentimental que yo o sea estaba llorando empezó a llorar cuando nos contó eso y yo les dije sí, mira, sí cuñada yo sí escuché esa historia pues hasta porque hasta mis compañeras de la primaria nos platicaban eso pues en esas zonas en esa zona pues todavía era rural pues era una zona sin servicio así es y no había muchos servicios médicos pues también claro sí pues por increíble que parezca esta mujer fue la que salvó a sus hijas de muchas cosas por increíble que parezca superó la muerte para venir a darles consuelo a sus pequeñas y también a cuidarlas aún después de muerta qué increíble historia mi estimado Jorge qué increíble el amor el amor de una madre pues es como sí ahora sí que es una canción no hay amor más sagrado que el amor de una madre les traigo un pequeño relato y espero que les guste claro ya tiene algún tiempo que pues mi mamá me contó ¿no? que aquí donde yo vivía antes pues en el cuarto donde yo dormía me espantaban me llegaron a espantar varias veces y pues yo les dije a mis papás que me estaban espantando y todo eso pues ellos dijeron que me iban a ayudar que iban a venir a rezar y pues era como un desalojo a lo que ellos más o menos sabían ¿no? y pues recuerdo que sí sí vinieron y todo estuvo muy tranquilo y yo no sabía tiene hace poco y mi mamá me contó ya cuando yo ya me había salido de aquí en una ocasión recuerdo que dice que bueno ellos dejaron un altar a la virgen y te dan varias imágenes y recuerdo que dice mi mamá que ella se vino a rezar en la noche y pues dice que estaba rezando y pues ya era ya era tarde y estaba muy cansada y recuerdo que dice estaba rezando y llegó un momento en que me quedé dormida no supo ni ni a qué horas pero se quedó dormida pero estaba rezando porque dice que tenía Rosario en la mano y dice que de repente le despertaron de dos cachetadas dijo así dijo me dieron dos cachetadas pues la primera pues no la sintió tanto porque estaba dormida pero la segunda la sintió bien pues hasta sonó cuando le pegaron la cachetada pues me acuerdo que dice que se despertó y empezó a mirar hacia los lados para ver qué había sido o quién había sido y pues no pues yo me miré y todavía estaba brincada y estaba rezando y pues se quedó muy sorprendida y no explicaba por qué había pasado eso y recuerdo que ella lo vinculó pues a que pues estaba rezando y no sé no ella en su mente o en sus creencias pensó que pues fue algo más sagrado uno que dijo no pues despiértate y ponte a rezar y pues también como se llegaron a espantar varias veces pues un poquito fuerte pues nos quedamos pensando no sé realmente fue lo que ella piensa o pues lo que nosotros pensamos algo más más oscuro por así decirlo y cuando pasó eso yo recuerdo que pues de mi varias veces me llegaron a espantar este yo aún este estaba viviendo ahí y me llegaron a espantar varias veces medio medio fuerte ¿no? pues yo les había dicho a ellos que me ayudaran porque pues no me creía y recuerdo que vinieron hicieron todo lo que pasaron creían conveniente y me dijeron no sabes que ya te puedes ir ya era todo tranquilo y ya puedes dormir a gusto y esa vez me acuerdo que llegué de la prepa y me bañé llegué a gusto me acosté y me quedé dormido y yo recuerdo que cerré la puerta entonces yo no supe si fue sueño o no sé cómo estuvo el bien en el asunto que yo escuché que abrieron la puerta entonces cuando abrieron la puerta pues yo me desperté no volteé para atrás para ver qué era y miré que entró pues a una persona una mujer era muy alta y de pie blanca recuerdo entró y yo me quise voltear para ver quién era pero cuando yo volteé estaba casi al lado de mí y pues recuerdo que se acercó y me dijo que pues ella no se iba a ir ¿no? porque esta era su casa y porque los que éramos ajenos al lugar pues éramos nosotros pues yo recuerdo que me quedé pues espantado ¿no? entre entre mi sueño y recuerdo que hice un esfuerzo y me desperté para para ver quién era cuando volteé así bien hacia un lado pues ya no había nadie pero estaba abierta la puerta que yo recuerdo que la había cerrado entonces yo subí y le conté a mi mamá pero mi mamá me dijo no pues sabes que vamos a volver a ir para ver qué está pasando ¿no? y así vinieron y volvieron a hacer lo mismo y se quedaron un rato y pues después me dijeron que pues que ya 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 podía ya podía atrever a regresar ¿no? a dormir a gusto y recuerdo que en esa ocasión mi hermano pues no me creía y me dijo que se iba a venir a dormir conmigo y le dije va 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 está bien y me acuerdo que él se vino y pues varias veces bueno no me lo pide sino que yo escuché que pues el Diego se acostó no sé se durmió y yo también quedé dormido más tranquilo porque ya se había quedado conmigo como medianoche me despertó y me dijo que se pueda quedar conmigo porque pues que había escuchado cosas raras y eso y yo le dije no pues quédate ahí al final de cuentas pues aquí no pasa nada ¿no? tú dices que no crees en nada de eso pues pues quédate ahí al final de cuentas el que no cree pues ¿qué le puede pasar? y me dijo no Carla no seas malo bueno se quedó dormiendo el sueño te voy a recuerdo y recuerdo que estábamos dormidos y entre lo que me estaba contando que había pasado escuchamos que alguien se acostó en la cama donde él estaba y escuchamos que se acostó y la persona bueno escuchamos que se quitó los zapatos se acostó se acostó en la cama y respiró así como un respiro de descanso ¿no? y pues nos quedamos mirando uno al otro como diciendo hoy pero pues ya no ya no fuimos ni a ver ni nada dijimos ¿sabes qué? buena noche se acabó y pues el día siguiente me dijo no pues la verdad perdón porque pues yo nunca te creí y ya me doy cuenta que pues pues si pasan las que te excusas ¿no? porque llevo a escuchar y pues ya hasta ahí fue cuando él cayó pues es mi relato espero que les haya gustado y que les hayan tenido una buena noche muy bien voy a contar la historia que ella me contó suave como ya les había hecho en un relato anterior ella es cristiana entonces pues tiene unos amigos que son cristianos también y pues el hijo de ellos era muy muy metido muy devoto en su religión este y tenía un libro este libro este lo estaba leyendo él y a mi ex suegra le pregunto que que estaba leyendo la C es un libro escrito por una mujer que fue una bruja muy poderosa y que se convirtió al cristianismo y se cuenta cosas que hizo cosas que que pues eran muy malas ¿no? entonces este le dijo la C pero este libro no lo puede leer cualquier persona dice la persona que lo lea tiene que estar bien con Dios estar este en paz porque tiene tantas cosas dice que puede este atraer cosas que no son de Dios negativas y pues la C le dijo a mi ex era la C ok dice yo creo que yo si lo puedo leer entonces le dijo ok dice nomás déjalo termino de leer y yo te lo presto dice pero recuerda lo que te estoy diciendo y así quedó entonces después tiempo después muchachito ya terminó de leer el libro y se lo prestó a mi ex era y le dijo pues se lo prestó le dijo recuerda lo que te dije tienes que estar bien tienes que estar bien este para poder leerlo ya se lo llevó sé que lo empezó a leer y que que si era un libro bastante fuerte con todo lo que traía adentro o todo lo que decía y que a los días este en las mañanas pues su esposo se iba a trabajar todos iban a trabajar y nada se quedaba nada más ella ella sola en la casa entonces que sentía que alguien que alguien andaba caminando por su casa pero pues no veía a ella nadie nomás nomás sentía la presencia o veía sombras pero pues que no hizo caso ¿no? y de repente esas esas presencias o eso que sentía lo sentía más fuerte cada vez ¿no? y que le dijo este su hijo después la se oye la se sabe que siento esto y esto aquí en la casa y ya pues se fue a sentar con enlaces que yo también siento lo mismo y las pero es que antes no se sentía eso y sé qué pasó y y pues que se acorde del libro que que aquel muchachito le había dicho que no podía leer el libro ese de la bruja si no estaba bien con Dios o sea si no estaba preparada para poder leer ese libro que no lo leyera porque era bastante fuerte y que podía podía traer cosas entonces digo que como como son cristianos en una de esas pues ya es que los pastores a esas suelen visitar a los a los pues a las personas que son de la iglesia de la iglesia ¿no? los fueron a visitar el pastor y su esposa y estaban afuera de la casa en el patio y de repente pues fueron fue la la señora le dijo la se oye puedo pasar tu año quizás ah sí claro adelante entonces ya este se tardó un ratito regresa y y le empezó paró la práctica que tenían y le dice a ver este maurilio este lupita dice ¿qué está pasando en tu casa? hay algo que esté pasando aquí dice tienes algo que preguntarme decirme algo que me quieras consultar pues le dijo pues mi ex suera pues ya ya sentía o ya había pasado las cosas o sentido cosas en su casa entonces pues le dice le dice que sí ¿no? que pues que si están pasando cosas en su casa y que que no sabe cómo cerrar las cosas o cerrar con eso con eso que está pasando en su casa y le comentó del libro necesito ese que retire ese libro de tu casa y vamos a hacer una este oración de sanación para tu casa entonces igual que empezaron a orar a orar por la familia por la casa para que y que pidiendo que toda aquella cosa que no fuera de Dios que se retirara de la casa que no no era bienvenido ahí y pues a partir de ahí este ya ya no ocurrieron casas cosas en la casa de de mi suera que bueno que estés aquí y que además nos quieres contar un relato así es bueno este es algo que nos sucedió a mi hermana y a mí yo en ese tiempo fue en mil novecientos noventa y siete este yo tenía bueno para esto quiero decirles que a mi mamá la la mataron en canal de si en canal de Miramontes exactamente ella salía de su trabajo ella trabajaba con unos abogados si ella les hacía el aseo en su en su casa entonces iba tres veces por semana y esa ocasión este me dijo mi mamá este vas a ir por mí le digo sí voy por ti dice bueno está bien yo te espero entonces este pues nosotros llegamos a la hora yo fui con mi hermana y este llegamos a la hora en que habíamos convenido un poquito más tarde porque incluso yo le marqué al teléfono de la casa de la licenciada y le dije este mami este disculpa le digo es que vamos ya vamos un poquito retardadas pero aguántanos ahí ahí te ahí te vemos y nos dijo sí no te preocupes si no estoy en la casa de la licenciada salgo y me quedo en la caseta con donde está el policía le digo sí perfecto para esto Gina es que pues pasado llegamos todo estaba bien mi mamá no le enseñó a mi hermana porque era la primera vez que iba mi hermana a conocer el lugar la casa de los licenciados pasa de que tenemos que atravesar para tomar el transporte de retorno para acá para Ciudad Neza pasa este que tenía tenemos que atravesar precisamente la la avenida de canal de este canal de Miramonte o como le decían bueno sí es calzada o canal de Miramonte sí entonces cuando nos dijo mi mamá esperen a que esté el alto y se echan a correr porque aquí no respetan ahí hay muchos retornos sí entonces cuando dijo mi mamá pásense yo llevaba unos paraguas porque fue en julio y ella se echó a correr y yo sentí que esos paraguas los traía yo la la cacha del paraguas los traía yo en mi pantalón y les dije espérame porque sentía que si corría se me iban a caer sí entonces fue momentáneo fueron instantes en que un auto estaba el alto para los que iban hacia este vaqueritos o no sé cómo se llama no me saluda pero perdón por no saberme ubicar no te preocupes pero mi mamá se atraviesa y había que subir un camellón cuando mi mamá se atraviesa se echó a correr y de repente se oyó un auto que agarra agarró mucha velocidad y dio dio la vuelta en el retorno cuando mi mamá ya casi llegaba a pisar casi unos le faltaban tres pasos para para subir al camellón el auto le metió toda la velocidad yo si lo escuché y y mi hermana y yo vimos como la impactó la impactó y y la levantó yo me acuerdo que grité la verdad mi hermana yo me agaché y grité y mi hermana escuchó todo digo perdón vio todo entonces este me dijo me dijo mi hermana yo vi que yo vi que este la levantó como dos metros el el auto y como a como a unos cinco metros fue a caer si exactamente y este en ese aspecto pues desde ahí yo empecé a estar mal de mi de mis nervios entonces para esto después después mi mamá perdón después mi hermana pasa todo esto y después mi hermana toma el lugar de mi mamá en ese trabajo con los licenciados si muy 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 lindas personas muy amables nos apoyaron en lo que pudieron oye este hombre que le atropelló si lo 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 atraparon pues o sea no huyó no huyó porque la verdad nada más nos yo tuve que ir al ministerio a a a declarar y nos dijeron que como que quien que si lo habíamos visto todo eso eso pasó como a las nueve como nueve y veinte de la noche entonces era yo nomás recuerdo que era un auto negro eso si lo recuerdo muy bien y ya ya no no supimos nada nos dijeron que el caso iba a quedar abierto por siete años por si llegaba a a ver más información sobre sobre esa situación pero en realidad no no hubo nada entonces pasa el tiempo mi hermana toma el lugar de mi mamá y le sigue haciendo el aseo a los licenciados si y pues yo tenía miedo la verdad empecé con ataques de pánico empecé me daba miedo salir me daba miedo atravesar las avenidas era la verdad era horrible este era para mi pavoroso estar este me decía mi hermana vamos a atravesar y y venía un carro y yo me quedaba a la mitad yo me yo me como se dice vulgarmente me enconchaba me hacía rosquita y ya no daba un paso ni para adelante ni para atrás y mi hermana la verdad si me regañaba porque me decía que ahí si te pueden atropellar tú tienes que ver tú tienes que ver el auto que viene y correr o atravesarte rápido este pero no podía no podía Gina no podía Nacho entonces este pasa el tiempo y y sigo muy mal de mis nervios al grado de que me dieron me dieron era diario estar con ataques de pánico era en una semana en una semana yo no comí yo no tomé agua era pasármela llorando medicada y en una semana yo bajé 10 kilos en esa semana si mi hermana mi hermana este me decía me obligaba la verdad me obligaba a comer pero yo no comía nada no podía y en ese en ese caso pues mi hermana hasta me gritaba pues yo decía yo nada más tenía miedo a morir porque fue una impresión muy fuerte si de verdad que si no se lo deseo a Nacho de verdad amiga no tomaste terapia si gracias a dios y después al hospital puedo decirlo si claro ah bueno gracias a dios y después de que un médico familiar le dijo a mi hermana mi hermana es enfermera y trabajó con este con este doctor le dijo llévate a tu hermana al hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez si llévatela porque se te va a morir así no puedes estar viviendo con miedo con angustias con todo eso entonces si mi hermana decidió llevarme este junto con mi tío que en ese tiempo todavía estaba con nosotros si me llevó bueno me llevaron me llevaron a urgencias y enseguida como por te lo juro por obra de magia había bastante gente en la sala de espera de urgencias pues esa gente entró hasta el último porque yo se supone que ahí tienes que pagar tu 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 ficha y esperar hasta que te llames porque hay personas precisamente antes que tú si pero haz de cuenta que como por arte de magia sale una doctora saca saca una persona de su consultorio sale yo te soy franca yo iba muy mal pero si lo recuerdo más o menos me dice mi hermana la doctora te vio y enseguida me dijo me dijo pase con su pase con su que pasa pase con su hermana o con su familia entonces ahí me empezaron me empezó a hacer muchas preguntas este y me dijo cuál es tu miedo digo es que yo no quiero estar aquí yo no quiero que me interne y dice mira me has contestado porque te hacen un test más o menos ¿no? sí y se me has contestado todas tus preguntas todas las preguntas que te he hecho me las has contestado perfectamente me hizo preguntas de matemáticas me hizo preguntas de la fecha del día mi nombre completo mi nombre el nombre de mi hermana mi historia muchas cosas y se las contesté muy bien entonces me dijo si tú estuvieras muy mal no hubieras podido pues sí te digo Gina entonces en seguida me dieron psicoterapia bueno me canalizó la doctora psicoterapia no me cobraron nada me pasaron con un jefe a piso pero no no a no a consulta no a internada exactamente me pasaron a consulta entonces me decían tú te vas a comprometer a venir los días que yo te yo te pida y a la hora que yo te diga y yo me voy a comprometer contigo para que para que esto para que tú salgas de todo este problema salgas adelante sí en ese lapso yo la verdad no teníamos trabajo bueno yo no tenía trabajo mi hermana por lo mismo de que me cuidaba no tenía tampoco trabajo nada más iba con la licenciada y este un día yo tenía que ir por reposición de receta porque me daban medicamento en este hospital entonces se nos hizo de noche y le dije a mi hermana le digo no tengo dinero no me alcanza para comprar mis pastillas me dice mira que te parece y vamos con la licenciada pero te juro Gina que el pensar nada más en llegar a a este lugar era era estar con el corazón al mil ya era yo tenía miedo ya era un un recuerdo horrible entonces llegamos la noche eran como las ocho de la noche más o menos y pues con pena y vergüenza yo le le expuse mi caso a la licenciada muy amablemente nos dijo si hija no te preocupes yo te presto para tu medicamento no no cuando tengas no te preocupes yo te yo te doy ahorita y cuando tengas me pagas hasta que tengan hasta que se estabilice si entonces en lo que estuvimos un rato con ella platicando y todo nos dieron como cerca de que de las diez diez y media de la noche si y ahí pues ya cuando mi hermana y yo salimos de su domicilio igual atravesamos tomamos la micro pero llegamos hacia hacia tasqueña y ya la verdad pues teníamos que transbordar para para acá para metro panziplán si entonces ya no alcanzamos si y nos y la verdad pues nos tuvimos que venir cajenando todo Tlalpan todo Tlalpan hasta Isazaga exactamente muchísima si yo venía lo juro a pesar de que yo venía medicada pues yo tenía todavía esos problemas de miedo de nervios de todo y estaba pues ya toda esa calle ya estaba sola oscura y cuando íbamos pasando por donde está el mercado creo que es el mercado de perdón antes del mercado de Sonora si este pasó un auto pasó un auto blanco muy bonito a grande cuenta sacado de la agencia si brilloso si y se bajó la persona se detuvo se bajó el señor yo la verdad que soy franca no lo recuerdo pero era un señor a lo que yo algo que tengo todavía era un señor alto y le dijo a mi hermana ¿por qué andan aquí a estas horas? y mi hermana la verdad le dijo la verdad no tenemos dinero y nada más traemos lo justo dijo sí antes de que mi hermana hablara le dijo sí veo que tu hermana viene mal o sea se dio cuenta de que yo venía mal y dice súbanse ¿a dónde van? yo las llevo y pues la verdad pues con desconfianza dice mi hermana no no mire muchas gracias no tenemos para pagarle dijo no no se preocupe no les voy a cobrar súbanse súbanse por favor y este y yo las llevo cuando cuando agarra a mi hermana y me dice ¿cómo ves? le digo yo te juro que venía temblando pareja y le dije sí ¿por qué andar en las calles en avenidas abiertas a mí para mirar un suplicio? sí y le dije sí y me dice le dijo a mi hermana que tu hermana se suba atrás y tú súbete como si fueras mi copiloto para venir platicando agarró me subí se subió mi hermana dejaron el señor y él venía muy tranquilo muy calmado pero como muy triste para esto iba a ser navidad iba a ser navidad sí y nos hizo preguntas ¿no? de que dónde nos la íbamos a pasar y que muchas cosas así pero dijo mi hermana no pues nada más así en la casa dijo desde con mi tío nos la vamos a pasar nada más dijo pues pásensela muy bien pásensela muy bonito y cuida a tu hermana le dijo le dijo el señor a mi hermana dijo cuida a tu hermana porque viene mal y ella está mal y ya mi hermana más o menos le comentó lo que había pasado anteriormente le dijo sí por eso por eso me detuve porque yo sé que ustedes ustedes vienen caminando y y les puede pasar algo entonces mi hermana le pregunta usted cómo se llama y le dijo yo me llamo Alfonso eso sí no se nos olvide cuando cuando ya íbamos llegando aquí a a tu casa nos dice nos dice de corazón les deseo que se pasen una muy bonita Navidad con con su tío con con quien ustedes quieran y mi hermana le contesta porque te juro yo venía muda todavía venía con yo me apretaba yo no podía emitir palabras y le contesta mi hermana pues yo le deseo que también usted se la pase muy muy bonito con su familia que 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 esté muy contento en el festejo y en ese momento el señor fue cuando dijo no yo ya no ¿por qué? ¿cómo? él le dijo él le dijo a mi hermana ustedes pueden yo ya no o sea que no no era alguien físico no sé Gina te lo juro nos lo preguntamos hasta la fecha a mi hermana yo que mi hermana lo tocó se despidió de él de mano estaba helado dice mi hermana super helado hacía frío de verdad porque era en la noche pero aparte dice mi hermana estaba helado y le dijo yo ya no ustedes que todavía pueden pásensela muy bonito pero yo ya no yo en ese momento y mi hermana nos quedamos así como que lo escuchamos pero no nos percatamos de otras cosas nos dejó en la puerta de la casa y cuando todavía nos bajamos mi hermana se da cuenta de que el auto no tenía placas ni engomados nada de lo que deba de llevar legalmente un carro bueno creo yo y agarró agarró un reto bueno agarró dio la vuelta y salió hacia pues si salió hacia la esquina de nuestra cuadra pero prácticamente desapareció de verdad de verdad la providencia nos quedamos ya después que entramos aquí a la casa empezamos a sacar conjeturas como se dice si mi hermana mi hermana me comentó ya después que le dijo sin mi hermana decirle nada ustedes vienen de un hospital ustedes vienen del hospital y por eso por eso yo quise ayudarla o sea nosotros no le platicamos nada yo no podía hablar venía muda mi hermana era la única que venía con él platicando trivialidades se puede decir pero nunca le dijimos venimos de tal lado pasamos con tal persona nada nunca nada le dijo mi hermana es que no traemos dinero por eso ni nos dejó el metro y nos tocó irnos caminando pero es que el aventón también fue muy grande porque ustedes estaban en donde en Pino Suárez no estaban no estábamos antes del mercado de Sonora y desde ahí las llevó a Nesa donde fue atrás de donde fue el conjunto Pino Suárez a espalda ahí estábamos y si nos llevó directamente es más ni nos preguntaba como como llega es lo que te voy a preguntar amiga y él se siguió yo dije bueno pues hasta los taxistas la verdad lo dicen disculpe por donde agarro por donde quiere que me meta o así y no este señor haga de cuenta que llegó a su casa ajá no hubo necesidad de preguntarnos no solamente ya cuando nos dijo ya ya este ya llegamos ajá y nos quedamos o sea en el momento no nos cayó como decimos vulgarmente el 20 pero ya después ya estando aquí en la casa mi hermana y yo me dice te fijaste no nos preguntó como llegar no nos dijo este esto aquel nada nada y y te digo bueno les platico el carro era totalmente blanco eso sí estaba muy bonito su auto reluciente reluciente sí dice mi hermana ahorita que me está escuchando aquí limpies limpiesísimo olía a nuevo exactamente te digo Nacho haz de cuenta que lo acababa de sacar de acuerdo de la agencia y pero esas horas digo pues no verdad y no traía placas yo digo aquí aquí hemos salido con amistades que hasta porque traen una luz apagada los policías los llegan a detener pues este señor no traía nada nada que dijera placas engomado esas cosas que les ponen y además era un auto lujoso pero sobre todo les dio confianza su forma de hablarnos nos dio confianza nos dio exactamente nos dio paz y cuando cuando llegamos aquí le dijo mi hermana pues que se la pase muy bonito con toda su familia que estén rodeados con y le damos mil gracias dijo no no se preocupen si mi amiga ustedes ustedes que aún pueden si pasensela bien porque yo ya no eso fue lo que caló ajá si y le dijo mi hermana porque no dijo porque ya no uy pero ustedes que tienen a su tío así sea una cena muy 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 sencilla pero sé que se la van a pasar muy bonito muchas muy 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 feliz navidad ajá y cuídense mucho si amiga fíjate agarró subió su auto y se arrancó agarró agarró hacia la salida hacia hacia Paditlán si y desapareció wow fíjate mi amiga que que yo poniendo atención en tu narración me van brincando así algunos aspectos importantes bueno que yo considero importantes primero quien en su sano juicio a estas alturas como están las cosas se para para llevar a dos personas así sean dos mujeres dos niños quien se para pocas personas poca gente otro aspecto importante era un carro elegante un carro lujoso grande precioso si mi amiga otro aspecto importante que yo puedo ver en esto es que quien en su sano juicio se sube al auto de alguien que les ofrece un aventón estando las cosas como están ahorita y de noche o sea yo lo que digo es que algo hubo que a ustedes les inspiró confianza aunque no conocían a ese señor dijeron bueno pues si tal vez vale la pena el riesgo verdad si 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 porque yo bueno eso se los comento mejor dicho que fue mas o menos como por 1998 mas o menos si pero ya estaba bravo el asunto no creas que esto es de ahorita si no no es reciente pero tampoco era así que podía uno andar a cualquier hora libre pero si 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 fue una persona y hasta eso muy respetuosa si si yo he escuchado casos de de personas que dicen no pues tal persona nos ofreció este llevarnos a tal lado y a medio camino se detuvo y se subieron tantos tipos si y es peligroso yo lo sé si pero en este momento te juro Nacho que no desconfiar yo venía yo venía temblando pero el señor nos nos dio una nos habló tan tan tranquilo si es más a mi hermana le dijo yo sé que ustedes vienen de un hospital porque fueron fueron a pedir una receta y mi hermana te juro te juro Nacho que ni por aquí le pasó el decir y usted como sabe no por decirlo no 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 dijimos nada y y mi hermana hasta después me dice bueno y como sabía que veníamos del hospital el Bernardino si le digo no sé yo yo venía callada yo venía temblando inmuda pero si lo escuché si oye y te juro es es algo que yo no sé si ya no era de este mundo yo no sé otra cosa también importante para las personas que no conocen esos sitios que tú estás mencionando justo ahí en donde tú dices el mercado de Sonora ahí es donde uno puede encontrar casi todas las herramientas que utilizan los brujos para sus brujerías ¿no? para sus trabajos ahí en el mercado de Sonora obvio que a esas horas de la noche ya estaba cerrado pero a qué voy que esa zona es una zona roja es muy peligroso es más en la acera de enfrente hay mucho trabajo de sexos servidoras ¿no? eh bueno de lo que yo recuerdo esa noche estaba totalmente todo solo ven todo solo ven mi amiga todo todo eso se fue se fue como preparando un plan mi amiga te lo voy a decir porque yo creo que es lo que ustedes han pensado ¿se trató de un ángel? ay Nacho no sé yo lo único que puedo decir es que llegamos sanas y salvas así es y y esa persona en ese carro blanco si quien haya sido si ya no es de este de este plano pues que Dios lo que Dios que Dios se lo tome en cuenta así es porque la verdad si tú si ustedes me conocieran o me hubieran visto me conocieran en persona si me hubieran visto como me ponía yo realmente si era de dar miedo a mi hermana le daba yo miedo muchas veces la despertaba con los ataques de pánico si la despertaba y la espantaba te lo juro si mi amiga pero te juro que en ese momento mira todo estuvo tranquilo llegamos aquí bien nos dijo que Dios los bendiga cuídense y que pasen muy bonita la vida mi amiga y eso es lo que les dejó a ustedes una profunda sensación de que algo estaba siendo sobrenatural sobre todo cuando les dijo porque yo ya no tal vez si no les hubiera dicho eso dices bueno pues un buen samaritano verdad una persona amable y dice por aquí Aldebaran es una zona muy conflictiva Nacho y esa persona fue un enviado del cielo además déjame decirte mi amiga que tu domicilio al lugar en donde este señor las recogió está lejitos no y también ahí hay zonas muy peligrosas por donde tú vivías en aquel entonces no si seguimos viviendo aquí pero si son zonas son zonas este riesgosas hay muchos lugares en que la verdad a ciertas horas ya no puedes meterte si no cualquiera las llevaría para allá no ni siquiera un taxista un taxista se hubiera dicho no yo no voy para allá si o te dicen si la llevo pero le cobro tanto o le cobro más y no más de rapidito y vámonos pero no este señor te lo juro llegamos aquí como a las 2 de 12 y fracción hasta eso no se tardó llegamos llegaron rápido por la hora que ya no había tráfico y dices que en diciembre cercano a navidad ya era el 24 o que día era iba a ser estábamos a unos días que fuera el día 24 ok amiga uff que historia desde luego sobrenatural nos acabas de relatar y aquí un ejemplo de que no todo tiene que ser desgarrador con gritos hombre si fue desgarrador a la historia por todo lo que les aconteció verdad pero gracias a dios hay un gran mensaje en este testimonio que tu nos dejas mi amiga espero que yo así lo espero y creo que si es porque la verdad yo creo que dios no nos ha dejado creo que a nadie así es y en este aspecto el mando el mando el vio el vio realmente tu necesidad tu necesidad ajá y mando un ser de luz para ayudarnos porque la verdad es es increíble te lo juro así es sobrenatural sobrenatural mi querida susana muchísimas gracias muchísimas gracias tengo tengo muchas más historias pero eso cuando ustedes gusten con todo con todo mi corazón se las contaré claro que si y tengo una pregunta nada más si quisiera hacerles esa pregunta porque eso siempre siempre nos pasa a ver yo tengo yo escucho su estación si por la m ajá si la 1470 exactamente siempre a cualquier hora la estación está totalmente bien ajá nada más empezamos a escuchar su programa de ustedes y se me descompone el radio si te lo juro te lo juro termina su programa de ustedes tengo que estar batallando con la antena y te juro que hay momentos en que no de plano no los puedo escuchar me espero hasta la una de la mañana para escuchar una parte de lo que ustedes platicaron pero en el am todo el día está perfecto pero a partir de que empiezan ustedes a transmitir mi radio se descompone cuando ustedes terminan se vuelve a componer no sé por qué si le pueden preguntar al maestro Sohan o o a los técnicos de acá no pero pues ella si mi amiga te entiendo que hay por ahí no quieren que nos escuches es lo que a veces le digo a mi hermana bueno por qué no quieren que yo los escuche yo tengo con ustedes desde que desde el primer programa se los juro porque precisamente en eso nos gustaba estar haciendo el dulce de calavera y a nuestro patrón igual le encanta pero estábamos escuchando sus historias y a la vez estábamos haciendo nuestro trabajo que bueno pero antes que te parece un relato mira claro que sí ya les había comentado yo bueno les voy a decir en esta ocasión yo trabajaba en una línea aérea extinta de aquí en la ciudad de México que tenía su propio edificio que era el edificio de mexicana es un edificio muy icono de aquí de la ciudad de México y fíjate Gina y Nacho que ahí en ese edificio a la fecha yo pienso que a la fecha pasan muchas cosas de verdad créemelo que sí son espeluznantes a mí me gustaría que incluso personas que se dedican a las investigaciones paranormales fueran ahí porque de veras a cualquier hora no es que sea de noche no a cualquier hora se hacen algunas manifestaciones les voy a contar algunos relatos son muy cortos pero la verdad que sí son de miedo mira el primero que te voy a contar es de una señora que trabajaba en nuestro piso yo trabajaba en el piso 29 ella se llamaba Juanita o se llama Juanita espero que viva la señora y este me contaba que entraba a las 5 de la mañana todos los días a hacer el el aseo de las oficinas pero le tocaba en particular unos baños del piso 30 al 25 pero al llegar ella todos los días todos los días a las 5 de la mañana ya empezaba a hacer sus labores en el baño y siempre había un baño en el piso 27 le jalaban le jalaban al inodoro y le jalaban al inodoro la señora llegó el momento en que sí se cansó y le dijo a alguien que posiblemente le estuviera espantando ¿qué es lo que quieres? porque ya estuvo bien ya me cansé todos los días me estás espantando ¿qué es lo que quieres? y dice la señora que curiosamente ya no en los siguientes días ya no le hizo ya no le hizo nada pero dice que un día estaba ya terminando de trapear un baño estaba de espaldas a la puerta y siento un aire muy frío que hasta se le hinchinó la piel y de repente se levantó se incorporó y volteó y estaba una señora atrás de ella dice que no le alcanzaba a ver los pies pero que que la veía demacrada estaba con una mascada y que le ofrecía 500 pesos que le dijo tenga esto es para usted y la señora la verdad a mi respeto era una persona muy honrada nunca agarraba dinero que no era de ella y le dice no no le puedo recibir este dinero porque yo no le he hecho nada y de verdad no le puedo recibir el dinero y entonces esa persona le dijo bueno le voy a pedir un favor hágame una misa en la iglesia de San Judas Tadeo con este dinero y dice que la señora que agarró el billete y se le quedó viendo pero cuando ya lo vio el billete voltea hacia el frente y ya no estaba la señora desapareció y pues si se quedó si desapareció y se quedó así como que muy sorprendida y bueno guardó el billete y ya pasó se fue a su casa y le comentó a su hija lo que pasó dice no mamá dice sabes que hazle su misa a la señora si hija le voy a hacer la misa le hicieron su misa con ese dinero y curiosamente como unos tres días después se encontró un dinero atrás de una taza de baño era una bolsa de papel pero eran dice que eran pacas de billetes de dólares le digo mire señora Juanita no sé lo que usted me contó yo pienso que esta persona le vino a dejar ese dinero porque quien va a dejar en el baño un paquete de dólares ahí pues dice que después llegó una muchacha la verdad no la conoció nunca la había visto que llegó por el paquete que dijo ay señora no he visto por aquí un paquete que dejé aquí en el baño dice tenía dinero pero la señora si agarró y lo había metido en la bolsa porque dijo lo voy a entregar y dice si aquí está no te preocupes pues jamás se supo quién era esa persona yo pienso que era un dinero que le iban a dejar a ella pero ella pues era muy honrada y no jamás lo aceptó bueno es un relato otro relato rápido yo trabajaba en el piso 29 y ahí las oficinas teníamos cubículos no muy altos eran como de dos metros de alto eran mamparas se le dicen mamparas y teníamos la costumbre de llegar temprano algunos compañeros tenía una compañera que llegaba siete y media de la mañana ocho de la mañana y la entrada era a las nueve y dice que cuando entró a la oficina estaba en una de las esquinas del edificio y escuchó como que la máquina de escribir estaba así como tecleando ¿no? y se escuchaba como se reclinaba el sillón rechinada y le dijo buenos días licenciado pensaba que era su jefe y dice ay no no me contestó dice posiblemente esté bien entretenido haciendo sus escritos mejor ni lo interrumpo pero eso es todos momentos se escuchó que estaba escribiendo la máquina y se reclinaba y así y pues mi amiga decía que pensaba que ahí estaba su jefe ¿no? y llegó la hora de entrada y entra su jefe y le dice hola ¿qué tal? ¿cómo estás? y se queda y así como sorprendí dice licenciado ¿no está usted adentro? y dice pues vengo llegando hasta se reyó el licenciado dice vengo llegando dice pues ¿cómo que cuesta adentro? dice que llegué hasta el teclado dándole ahí hasta se reclinaba el asiento ¿no? pues bueno no había nadie abrieron la puerta y no había nadie después de dos días nuevamente pasó lo mismo llegó mi compañera y otra vez escuchaban los ruidos y llegó un compañero junto con ella y le dijo ella escucha lo que se escucha ahí y dice ¿es tu jefe? dice no, no es mi jefe dice creo que es ya le explicó lo que había pasado anteriormente dice a ver, asómate y a ver quién es y efectivamente ese mucho estaba un poco alto y se asomó y no había nadie y dije no, dice vámonos de aquí se bajaron ya no quisieron estar ahí ya llegaron hasta la hora de entrada bueno, ese es otro uno de los relatos otro relato rápido sí, Julio pero antes ¿qué te parece que nos vamos a una pausa y regresamos contigo? no te vayas por favor el miedo cincuenta y cinco veintiuno noventa y tres cincuenta y nueve veintiséis el objetivo del juego es hacer dinero ojalá fuera muchísimo sabiduría en las redes porque no todo tiene explicación lógica la mano peluda qué dice la iglesia sobre esta película del exorcista del papa quién fue ese exorcista en la vida real cómo se llama el demonio de la película qué género es este film ahorita vamos a platicar de ello regresamos contigo Julio gracias Gina bueno mira ya son dos relatos nada más los que me quedan por contarles pero son muy breves sí adelante otro fíjate que una compañera estaba en el piso dieciséis quince quince y dice que estaba escribiendo ella en su computadora y no había casi personal era casi la hora de la comida nada más estaba ella ahí avanzándole a su trabajo y de repente entró bueno teníamos la puerta de servicio que estaban las escaleras y si tenías que caminar un poquito para llegar a los cubículos que te comento que las mamparas y en eso vio que abrió la puerta una persona pero la vio como de blanco muy demacrada y entró y entró directamente como a su oficina pero le dijo no puede entrar señora está ocupado porque aparentemente le dijo que estaba su jefa no puede entrar y se metió y se metió al privado y ella se metió atrás de ella no había nadie nadie y la vio claramente y la vio claramente entró de las escaleras caminó la vio cuando caminó y efectivamente se metió al privado de su jefe pero le dijo no puede entrar y cuando ella se paró le dio la vuelta al escritorio para decirle a la señora que se saliera bueno no había nadie resulta que pues la verdad en ese edificio pues cuando lo construyeron murieron muchas personas pues que se caían los albañiles pues la verdad una vez se murió un albañil cayó del piso 16 y lo encontraron hasta después de 4 días me creerás que tenían una cruz en el sótano había mucho aire en el sótano había mucho aire bueno le ponían una veladora y nunca se apagaba afortunadamente yo creo que aceptaba la luz este ser nada más veíamos cómo se emboguía la luz de la veladora pero nunca nunca se apagaba y ahí también había muchas manifestaciones tenía unos compañeros que trabajaban que eran de mantenimiento y tenían afuera de su oficina un sillón de vinil pues estaban así sentados y de repente se sentía como se sentaban ellos así al lado y se veían las manos cuando plasmaban sus manos en el vinil y así Gina yo creo que sabes que mucha gente que hizo esa compañía mucho que han ido yo lo he pensado yo el día que muera yo me voy a ir ahí y voy a estar ahí porque amé mucho esa compañía yo creo que muchos compañeros que han muerto yo conozco infinidad de gente que se ha muerto y por eso yo creo que hay tantas manifestaciones Gina porque además pasaron mucho tiempo de su vida ahí no exacto Gina muchos entregaron pues su juventud ahí yo por ejemplo trabajé yo 24 años ahí había gente que había trabajado 50 entonces imagínate como quisieron esa compañía que yo pienso que han de estar ahí y de verdad Gina yo quisiera que alguien hablara que trabaja en estos momentos ahí y que nos dijera si realmente espantan o no pero era seguido yo un día vi una imagen de una niñita como te podría explicar yo tenía un lugar cerca de una puerta y se reflejaban en los cristales las personas que iban caminando créeme que yo vi una niñita caminar atrás de mi y dije que bonita niña de quien es pero cuando volteo no había nadie Gina bueno y el último relato que te voy a contar es de unos compañeros policías ya sabes que los policías pues que no les pasa a ellos fíjate que era de noche me dicen que era de noche yo conocía a dos amigos eran muy buenas gentes hacían rondines en nuestro piso en el piso 29 y dicen que una noche haciendo un rondín donde que no se prendían las luces del edificio nada más una que otra lucecita alumbraba el edificio el piso vaya dicen que una noche estaban haciendo un rondín y adentro por las oficinas y las puertas de la entrada a las escaleras estaban cerradas con llave pues que vieron a una niña salir de las escaleras una niña vestida normal pero que tenía unas cuencas vaya le vieron la calavera vaya el esqueleto de la cara sí pero que dicen que eran unas cuencas y que las niñas la niña les tocaba la puerta que le abrieran sabes que un compañero de ellos se enfermó mucho ya no quiso volver a regresar allí a trabajar a la compañía bueno de parte de la de vigilancia no y mi otro compañero sí se enfermó también mucho porque dijo que fue terrible lo que vieron que mi amigo sí el otro sí le dio hepatitis entonces la verdad cuando me dijeron le dije yo de verdad en serio eso les pasó dice sí era nuestro rondín como a las 2 de la mañana cuando nos percatamos que se abrió la puerta de las escaleras y salió una niñita caminando y le vimos las cuencas o sea estaba estaba así como calaverica las cuencas la vimos y nos quería que le abriéramos la puerta pero como estaban las puertas cerradas con llave pues no se podía abrir pero cuando vieron eso ellos se echaron a correr y ya al día siguiente un amigo ya no fue de verdad se enfermó le dio hepatitis y al otro pues sí tenía que trabajar por la necesidad de trabajar Gina pero de verdad créeme que esos son unos cuantos relatos que tiene ese edificio y quisiera que algún compañero si es que está escuchando o alguien que está trabajando ahí nos dijera algunos relatos más de los que han pasado aún yo dejé de trabajar ya hace como 10 años ahí en Gina ya no sé más nunca regresé ahí fíjate Julio que sí ya se están manifestando se están reportando nuestra amiga Isabel Lucía dice trabajé 7 años en ese edificio y nos espantaban en el piso 23 se veía a veces una niña en las cámaras de vigilancia y movía las sillas cuando te quedabas trabajando hasta la madrugada para que veas mi amigo que sí ya se están reportando gracias a mi querida Isabel sí pues muchos saludos a ella y a todos los que trabajaron ahí y fíjate bueno yo tenía un jefe que la verdad le gustaba mucho quedarse hasta las altas horas de la noche trabajando yo creo que le avanzaba mucho a su trabajo sí bueno él ya se iba todo el personal del piso 29 y de repente le tocaban la puerta y él pues muy metido en su trabajo decía sí pase adelante pero pues no pasaba nadie y volvían a tocar la puerta y decía pase y pues cual ya se paraba y decía pues que me anda tocando no pues ya todo solo o sea no hay nadie pues ella agarraba y ella decía bueno pues ya mejor me voy nunca tuvo miedo de verdad porque le tocaban muchas veces la puerta de su oficina y decía adelante pero nadie pasaba tocaban bastante pues que bueno que hay personas que me están avalando lo que yo les comento y pues me dio mucho gusto relatarles esto y de verdad hasta la piel se me enchinó en este momento porque nada más de recordar pues sí hasta me da no sé qué pero bueno me da mucho gusto Gina haberle relatado Nacho gracias amigo y espero que a la gente les haya gustado estos relatos claro que sí que tengas excelente noche igualmente para todos ustedes y para toda la gente de todo todas partes del mundo que los escuchan por spotify por internet que le agradezco a dios a esa tecnología que lo escuchan por los lugares que más ni nos imaginamos pero qué bueno que hay mucha gente que cuenta sus relatos que a todos nos gusta la verdad eso es mi amigo muchísimas gracias y estés muy bien gracias Gina saludos igualmente mi amigo hasta luego hasta luego el fantasma errante el fantasma esto se hagan